bienvenidos a una nueva presentación de zona deportiva estamos con mario arenas para platicar de la copa del mundo que se está llevando a cabo que hasta ahora pues muchas sorpresas mario como pasó hace cuatro años en el mundial de rusia cómo estás imagino sorprendido y triste por tu selección argentina sí sí muy buenos días para todos pues la verdad que sí es que el sentimiento es una cosa y ya cuando lo analizas es otra es que una cosa sobre la otra porque no sirve de ningún bálsamo ver que arabia corrió que arabia tuvo argumentos porque no se trata solo de correr o sea tenía argumentos anuló un partido muchos dicen argentina tuvo un muy mal partido individualmente por parte de una de sus figuras pero es porque también los anularon o sea en algún momento no se podían evadir de las marcas en algún instante no tenían línea de pase había muchas cosas que que arabia hizo que posteriormente vino japón y lo refrendó no vino corea y el único asiático que está realmente fuera de lugar es catar verdad que creo que desde sudáfrica no había un anfitrión tan flojito y lo confirmó en la inaugura en el partido en la hora lo decían los jugadores de guatemala fíjate vos de que recuerda que aquel partido con guatemala el 2 a 0 con dos penales dicen regalados que nadie pudo ver ellos dijeron los jugadores es un equipo bien flojo bien flojo y y creo que con ecuador quedó más que evidente incluso le anulan un gol que empezó a preocupar si el mundial iba a tener esa tendencia de enervalencia pero legítimo que hubiera sido un 3 a 0 con un hat-trick de valencia en el primer tiempo incluso nos vamos a remontar entonces 20 años atrás a lo de corea y japón así parecía pero bueno ya mostró corea que tiene argumentos japón tiene argumentos y aquel corea también lo tenía que el corea también lo tenía o sea digamos lo ayudaron pero ellos aprovecharon esa ayuda cantar claramente siempre si tendrían que haberlos ayudado o sea tendría que ser un descaro ya fuera de proporción para que cantar pueda hacer algo en esta copa del mundo no sé por qué pero nos llevó un déjà vu de bueno por lo menos para que les marque algo lleguen al área pues se puede marcar un penal en medio campo pero no estos equipos tienen argumentos ahora se habla de que la visión de japón es 2032 que la visión de de corea también ya tristemente si si están trabajando y si están trabajando bien en producción de jugadores en masificación de jugadores tecnificación de jugadores pero sobre todo que ya tengan por lo menos las mínimas condiciones para para poder jugar no 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 es solamente de los voy a hacer atletas alguien dijo algo muy claro es más fácil hacer atleta un futbolista con condiciones innatas que que lo contrario corre hay que ser más más claro en eso porque ya da la condición innata ya viene mejor lo hago entonces atleta ahora un atleta hacerlo futbolistas es muy difícil probó saimbol y no lo logró exactamente exactamente alemania realmente y mundial pasado ya nos había dado esos indicios de que esta generación ya no daba para mucho todavía son varios de esa misma camada que están en este mundial que irónicamente los eliminó la vez pasada fue corea ahora japón empiezan perdiendo habían lucido muy mal contra o man creo que alemania ya no es esa potencia que todavía fue hasta el 2014 claro pero es eso contra quién se va a competir ahora porque antes llegar a los mundiales era me toca contra un africano me tocaba los tres puntos por tengo mis seis puntos y cuando eran dos unidades pues tengo mis dos unidades ya me voy a enfrentar sólo para ver si paso primero o segundo con el otro poderoso del grupo exactamente ahora ya ya no ya no es de esa forma incluso gana hasta perdiendo tuvo sus ciertos se vio bastante bien pero le regalaron un penal a cristiano y descarado o sea no les alcanzó al final de cuentas porque argentina lo pudieron haber dominado pero no anotado si lo dominaron y le anotaron si el partido tiene otra media hora más estaba más para un tercer gol de arabia que para el empate de argentina que preocupa por el tema del bar digamos lo de claramente con catar no van a poder incidir mucho pero ya vimos un penal para messi ya vimos un penal para cristiano se ha hablado tanto y se ha hecho tanto al arde de el último mundial de messi de cristiano y bueno el de cristiano hoy fue bastante bastante jalado será que no va a ir por ahí el el digamos el intento de usar el bar a favor de estas figuras que pero eso comercialmente son importantes que eso pasa y lo hemos visto en las ligas la liga española es sumamente cuestionado con eso las otras ligas importantes también entonces es para qué me sirve o me sirvo de él se me sirve evidentemente para que el árbitro tenga algo más cuánto el árbitro tiene potestad para hacerlo lo hemos visto en algunas que igual se han visto jalones de camisetas o faltan dentro del área y ni siquiera se va a ver al barro y eso que quede claro no es que el jugador se lo pida claro no no es así no no es que le diga mire vaya a revisarlo tampoco el árbitro tiene esa potestad o bien si si la indicación de arriba viene de mejor velo claro pero cuando sí y cuando no cuando los fueras de juego se toman por uno se toma por otro yo creo que lo más claro es es eso el fuera de juego ahí se me creo que hay margen de error ahí no en cuanto a penales es pasar una muñeca le era el lautaro por una muñeca igual lo de valencia creo que por un meñique yo no sé qué pero retortrayendo la jugada mucho atrás ahora entonces no la locura antes de que patearan así hicieran el pan lo siento que eso cuando te quiere servir de eso es lo ideal sí sí servirse de eso es lo ideal ahora que te sirva pues uno siempre va viendo eso qué tanto se le quitó al fútbol su esencia del fútbol